pico pata te llevas todo el día durmiendo esto no puede ser hay que ver qué poca vergüenza tiene oye extraña si me extraña estoy hipnotizando claro te hipnotizo te hipnotizo porque es que eres muy no lo puedo decir que hay niños pero oye vamos a hacer algo no papila pues que graciosillo soy graciosillo pico pata le voy a dar la vuelta al cuento hoy hoy seré el auténtico protagonista y tú harás el resto venga vale me parece bien acércate me acerco coja la bolsa cojo la bolsa saca las cartas que hay dentro saco las cartas que hay dentro muestra la bolsa vacía primero la bolsa primero la bolsa enseña las cartas a los espectadores ya la opina de las dentro de la bolsa la meto hay para meditarse las espectadores para que introduzca su mano un espectador y no se la enseñes a nadie una 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 sola colocatela en el pecho colócalo en el pecho tú magucho pongo en posición para que el espectador me mira a los ojos mírales mírales concéntrate cómo te llamas leo no perfecto ahí no mire a los ojos mírales los ojos transmite la carta transmite la carta entraré en trance estará en trance adivinaré tu carta adivinará la carta perdona se me ha escapado en el trance hombre la tengo la tengo se la voy a decir al público es la vaca la vaca enséñala pico pata lo has acertado pico pata quiero contar un chiste quiere contar un chiste venga cuéntalo qué hace una vaca con los ojos cerrados pues leche concentrada leche concentrada qué cosas tiene otro, otro ¿otro? venga vale, uno más ¿por qué va una vaca corriendo al baño? ¿por qué va una vaca corriendo al baño? porque va a cagar oye, eso no se dice pico ah, sí que eso no se dice te voy a hipnotizar con la ayuda de esta niña vente que lo vamos a hipnotizar te voy a hipnotizar para que te llegues dormido todo el tiempo por malo pon la mano así pon la mano así conmigo no sí, sí, sí sí, sí no lo vamos a hipnotizar sí, duerme, 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 duerme más fuerte duerme, 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 duerme duerme, 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 duerme duerme, ¿qué? no, no, que te duerma que no, que no, que no que te duerma ¡Un aplauso fuerte!